31 días de devoción a la Virgen María para aprender a acercarse a Dios con el corazón de María. Oración Madre mía, desde que amanece el día, bendíceme. En lo rudo del trabajo, ayúdame. Si vacilo en mis buenas decisiones, fortaléceme. En las tentaciones y peligros, defiéndeme. Si desfallezco, sálvame y al cielo llévame. Amén. Oración para todos los días Santísima Virgen Inmaculada y Madre mía María, a ti que eres la Madre de mi Señor, la Reina del Mundo, la Abogada, la Esperanza, el Refugio de los Pecadores, recurro hoy, yo que soy el más miserable de todos. Te venero, oh Gran Reina, y te agradezco por todas las gracias que me has dado hasta ahora, especialmente haberme librado del infierno, tantas veces merecido por mí. Yo te amo, Señora Amabilísima, y por el amor que te tengo, prometo querer servirte siempre y hacer todo lo que pueda para que tú seas amada más por los demás. Pongo en ti, después de Jesús, todas mis esperanzas, toda mi salud. Acéptame como tu siervo y acógeme bajo tu manto, tu Madre de misericordia. Y ya que eres tan poderosa ante Dios, líbrame de todas las tentaciones, o si no, obténme la fuerza de vencerlas hasta la muerte. A ti te pido el verdadero amor a Jesucristo. De ti espero tener una buena muerte. Madre mía, por el amor que tienes a Dios, te ruego me ayudes siempre, pero más en el último momento de mi vida. No me abandones hasta no verme salvo en el cielo, bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad. Amén. Meditación día 15. Las bodas de Caná. Al finalizar el largo período de Nazaret, el Señor comenzó a predicar la llegada del reino de Dios. Todos los evangelistas recogen el primer acto de esta nueva etapa, la recepción del bautismo que el precursor administraba a orillas del Jordán. Sin embargo, solo San Juan señala la presencia de la Virgen en esos comienzos de la vida pública. Al tercer día, anota, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la Madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Juan 2, 1, 2. Una lectura rápida del texto lleva a constatar sencillamente que Jesús realiza un milagro a ruegos de su madre. La celebración de las bodas duraba siete días, y en una aldea pequeña como Caná, es probable que todos los habitantes participaran de un modo u otro en los festejos. Jesús se presentó en compañía de los primeros discípulos. No resulta extraño que con tantos asistentes llegase a escasear el vino. María, atenta siempre a las necesidades de los demás, fue la primera en darse cuenta y lo comunicó a su hijo. No tienen vino. Juan 2, 3. Después de una respuesta difícil de interpretar, Jesús atendió la petición de su madre, y realizó el gran milagro de la conversión del agua en vino. Sin embargo, lo que Juan desea relatarnos no acaba ahí. Cuando escribe su evangelio, al final de su vida, iluminado por el Espíritu Santo, ha meditado largamente sobre los milagros y las enseñanzas de Jesús. Ha profundizado en el significado de este primer signo y pone de relieve un sentido más profundo. Así lo afirma el magisterio pontificio reciente, acogiendo las conclusiones a las que han llegado los estudiosos de la Sagrada Escritura en los últimos decenios. La precisión cronológica con que el evangelista sitúa el acontecimiento tiene un profundo significado. Según el libro del Éxodo, la manifestación de Dios a Israel para hacer la alianza, tuvo lugar tres días después de haber llegado al monte Sinaí. Ahora, al tercer día, desde el regreso a Galilea en compañía de los primeros discípulos, Jesús va a manifestar su gloria por primera vez. Por otra parte, la glorificación plena de su santa humanidad tuvo lugar al tercer día después de la muerte, mediante la resurrección. Más allá del hecho histórico de las bodas, Juan pone de relieve que la presencia de María al principio y al final de la vida pública de Jesús, obedece a un designio divino. El apelativo con que el Señor se dirige a ella en Canat, llamándola mujer en lugar de madre, parece manifestar su intención de formar una familia fundada, no en los lazos de la sangre, sino sobre la fe. Viene espontáneamente a la memoria, que del mismo modo se dirigió Dios a Eva en el paraíso, cuando prometió que de su descendencia saldría el Redentor. Génesis 3.15 En Caná, pues, María advierte que su misión materna no se acaba en el plano natural, Dios cuenta con ella para ser madre espiritual de los discípulos de su Hijo, en los que desde este momento, gracias a su intervención cerca de Jesús, comienzan a hacer la fe en el Mesías prometido. Lo afirma el mismo San Juan al final de la narración. Así, en Caná de Galilea, hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2.11 La mayor parte de los estudiosos afirma que esas bodas son un símbolo de la unión del Verbo con la humanidad. Lo habían anunciado los profetas, sellaré con vosotros una alianza eterna. Naciones que no conocías, correrán hacia ti. Isaías 55.3.5 Y los padres de la iglesia habían explicado que el agua de las tinajas de piedra, preparadas para las purificaciones de los judíos, Juan 2.6, representaban a la antigua ley que Jesús va a llevar a su perfección mediante la ley nueva del espíritu impresa en los corazones. La nueva alianza prometida en el Antiguo Testamento para los tiempos mesiánicos se anunciaba con la imagen de un banquete de bodas. Abundarían todo tipo de bienes, especialmente el vino. Es significativo que en el relato de San Juan, precisamente el vino alcance gran protagonismo. Se le menciona cinco veces y se afirma que el que Jesús hizo surgir con su poder era mejor que el que empezó a faltar. Juan 2.10 También es notable el volumen de agua convertida en vino, más de 500 litros. Esta sobreabundancia es típica de los tiempos mesiánicos. Mujer, que a ti y a mí aún no ha llegado mi hora. Juan 2.4 Cualquiera que sea el significado exacto de estas palabras, que además estarían matizadas por el tono de la voz, el gesto de la cara, resulta claro que la Virgen no pierde la confianza en su hijo. Ha dejado la cuestión en sus manos y dirige a los sirvientes una exhortación. En esta breve frase resuena el eco de lo que el pueblo de Israel respondió a Moisés cuando de parte de Dios pedía su asentimiento a la alianza del Sinaí. Haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. Aquellos hombres y mujeres fueron muchas veces infieles al pacto con el Señor. Los sirvientes de Canad, en cambio, obedecieron con prontitud y plenamente. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevad al maestro Sala. Así lo hicieron. Juan 2, 7, 8 María ha depositado su confianza en el Señor y adelanta el momento de su manifestación mesiánica. Precede en la fe a los discípulos que creerán en Jesús después de realizado el prodigio. De este modo, la Virgen colabora con su Hijo en los primeros momentos de la formación de la nueva familia de Jesús. Así parece sugerirlo el evangelista que concluye su narración con las siguientes palabras. Después de esto, bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Juan 2, 12 Ya está todo preparado para que el Señor, con el anuncio de la buena nueva, con sus palabras y sus obras, dé comienzo al nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Oración final Madre, dame tu mano y no me sueltes, déjame apoyarme en ti al andar, enséñame el camino que sólo me conduzca a tu Hijo, con quien anhelo un día estar. Pídele a Él que perdone mis falencias, mi falta de paciencia, también de piedad. Que me dé fuerzas para sobrellevar el peso de las injusticias que me hacen a menudo llorar. Enjuga mis lágrimas con tu dulzura de siempre, cubre con tu manto mis penas y ansiedad. Regálame la paz que de tus ojos mana, y muéstrame las huellas del amor y la humildad. Amén. Florecilla número 15 Para nuestra Madre Celestial Hagamos silencio interior y meditemos para discernir lo que realmente nos pide el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!